La representante a la Cámara, la bugueña Norma Hurtado, dio a conocer su inconformidad ante el censo que se llevó a cabo en el Valle del Cauca, el cual, según la representante, mermaría los recursos para el departamento y, en concreto, para la capital de los Vallecaucanos. Queremos transmitirle a los Vallecaucanos y a los caleños la preocupación de la bancada del Valle del Cauca, especialmente de esta congresista, en torno a las cifras de la población entregadas por el director del DANI. Para Cali, una reducción del 2.4 al 1.9 millones de habitantes y en el Valle del Cauca del 4.7 al 3.9. Pareciera que esto es insignificante, pero quiero decirles que esta es la base poblacional con la cual el Ministerio de Hacienda gira los recursos a los diferentes territorios y, en este caso, a Cali y el Valle del Cauca. Nuestros recursos que tienen que ver con el Sistema General de Participación, lo que tiene que ver con educación, con salud, también es una base fundamental para el Sistema General de Regalías y es por eso que nosotros, como bancada, hemos solicitado cita con el director del DANI el próximo martes para reclamar un censo objetivo, claro y contundente para Santiago de Cali y para el Valle del Cauca. Gracias.